¿Listo? Los docentes de la secundaria oficial ya hemos sido vacunados. Los docentes de la secundaria oficial Pénjamo ya hemos sido vacunados. Nos sentimos muy contentos. Agradecemos mucho las atenciones que nos brindaron aquí en el Coluforo en Irapuato. Muy amables. Todo muy organizado, todo muy bien y por fin ya estamos vacunados. Esperemos un buen regreso a clases. Maestra, ¿hay hora ya regresar a sus almas? Sí, la verdad sí. Espero ya encontrarme con mis compañeros, con mis alumnos y muy feliz porque por fin ya nos vacunaron. Y miren, amigas, amigos, si no, el maestro hasta su cubrebocas con la figura de Huracán Ramírez. Ya han visto, listo para aplicarles una huracarrana a las clases, a los conocimientos y que las y los alumnos. De la escuela secundaria oficial de Pénjamo, mi querida escuela, pues ya con ganas de verlos, maestro. Sí, es excelente la logística que organizaron aquí las autoridades educativas y de salud. Y pues todo muy bien, aquí sin algún efecto secundario, gracias a Dios, igual que aquí mis compañeros. Y pues feliz, feliz ya de dar este paso importante para regresar con nuestros niños. Pues caray, fíjense que nosotros también nos sentimos bien motivados y pues más viéndolos a ustedes, hombre, que les bendito sea Dios. ¿Cómo se siente, maestro? Muy contento, licenciado. Mire, este, fue muy ágil, la atención fue muy pronta, este, no hubo molestias. Que se animen a mis compañeros maestros. Miren, no pasa nada, no se siente nada, sale uno contento. Y por fin ya vamos a estar en contacto con nuestros alumnos, ya con mayor confianza. Sí, así es que adelante y que todo salga muy bien. Pues me uno, me uno a ustedes, acérquese maestro, acérquese. Pues amigas, amigos, siempre, siempre es un gusto pues interactuar con los, los y las maestras de mi querida escuela secundaria oficial de Pénjamo. Y pues desde luego, veanlos ya completamente vacunados y puestos, prestos y dispuestos a ya en breve reanudar las clases presenciales, que es todo lo que las y los guanajuatenses, las y los mexicanos, pues estamos añorando. Pues maestros, maestros, que Dios los bendiga. Igualmente, gracias, gracias. Un poquitito, sí. Para que nos reconozcan. Ahí está, para que vean que no es truco y pues sí son, son mis queridos maestros de la escuela secundaria oficial, de allá de nuestro querido Pénjamo. A ver maestro. Profesor Raúl Ángel Vargas, profesor de Historia. Roberto Maqueda Ortiz, Administración de la Secundaria Oficial. María Yadira Moreno y soy prefecta. Rosa María González, trabajadora social. Maestra Ani, administrativo. Ángel Osorio, profesor de Química. Luis Hernández, profesor de Matemáticas. Nos vemos. Saludos. Saludos.